Música ¿Es posible que se confunda al estado de Guanajuato por mucho que por falta de valores? Mire, yo primero decía... ¿O que no se confunda? Primero no, no utilizar esas palabras respectivas. Yo creo que el tema es, la vivencia de los valores tiene una vigencia en cualquier parte del mundo. El respeto, la honestidad, el hablar bien de los demás, la justicia, etcétera, virtudes. Estos aquí aplican en Irapuato, aplican en Guanajuato, en México, aplican en Aguascalientes, aplican en cualquier país del mundo. Entonces, yo soy un convencido que vivir los valores es muy rentable socialmente. Vivir los valores en la empresa también es muy rentable económicamente. Porque da confianza, da credibilidad. Vivir los valores en familia, pues hace que el tejido social permanezca para muchos años. Entonces, yo soy un convencido de que los valores, hay que vivirlo, valores, que son de carácter universal, que son más allá de cuestiones religiosas. Sí, que van más allá de cualquier carácter que le quieran dar. Ese es un tema muy claro. Hablando ahorita del valor del respeto, sin lugar a dudas, es lo fundamental de ese valor que se va a hacer. Y esto no lo podemos ver. Es algo que desde la familia se ha venido de cambio. Lo que creo que es una cultura de respeto a la mujer. La familia, la sociedad, la empresa, la actividad pública. Es decir, la mujer tiene que guardar un respeto muy especial. Yo hablo desde cosas muy sencillas. Cómo le hablo hecho a la mujer. Dejarle el lugar que se merece la mujer. Hasta en el autobús. Al pasar de cualquier lado, darle su espacio, que pase por delante, siempre la mujer. Reconocer el gran esfuerzo que hace. No es la normalidad, no es la normalidad. No es cierto que las mujeres son jefas que a veces lloran. Entonces, tienen una doble responsabilidad con la patrónica con los hijos. Y aparte, estar en el sustento del hogar. Yo de verdad, yo sí creo que tenemos que darle su lugar. Muy, muy, muy importante a la mujer. Y dárselo es sobre todo por respeto. No, 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 no.